Zorriña Zorriña ven conmigo a la viña si quieres comer las uvas verdes castañas respondió la zorriña no que me engañas bailaron y hasta que se cansaron por eso llevan a mi amor preso a la cárcel siendo yo carcelera salga mi amante tabaco no lo gasta mi majo de hoja para meterme monja del carmen métete primo fraile francisco borras de agastecisto barbero sangrame que me muero de helado yo no se si es costado señora para que duerme sola pudiendo dormir con un mantebo que tenga cien ducados de renta y un coche para rondar de noche y un carro para quitar el barro Juan y yo mira si corre río si corre arrímate a la torre si maná y arrímate a la rama si mengua y arrímate a la cama de mi morena y arriba y hay una verde oliva y abajo hay un verde naranjo se riegan con agua de la sierra se tapan con botones de nacar botones para la guarimilla de mis amores